Música 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 No me preocupes si tú no estás perdonado No te estoy en mi lado, no te estoy en mi lado No te estoy en mi lado Y me veo en el tránsito No me encuentro en el aire ¡Uh! No soy una maestra de que te quiero No te traes un cariño sincero Y me pasó, te amas Y me toquiste en tu corazón Y no sé con ti lo que pasará Solo te digo la mitad que ya no te quiero olvidar ¡Oh! ¡Oh! No me encuentro en el tránsito ¡Oh! ¡Oh! ¡Pasa arriba! ¡Pasa! 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 Somos tribal Monterrey y Daría Balí ¡Pasa para ustedes y arriba en México! ¡Pasa! 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 ¡Pasa!